Me cansé de Donald Trump. Me cansé de pagar taxes. Hoy comienza la temporada de impuestos. Me cansé del frío aquí, del cambio de temperatura. ¡Ya también! Nos cansamos entonces. Nueva York y Chicago aparecieron hoy congeladas, como muchas otras también, del Medio Oeste y del Noreste. Me cansé de la gente hablando inglés. ¿De pagar que en dólares? Me cansé de pagar en dólares. Me cansé de la guerra absurda que tienen los Estados Unidos en contra de Huawei. De nuevo se elevó la tensión entre Estados Unidos y China. Me cansé de que no pudieron a una tienda comprar un dispositivo de Huawei. Pedir que Huawei haga negocios en Estados Unidos no hará que el país sea más seguro, más fuerte. Si no se han dado cuenta, todo eso es broma. Ya he hecho dos videos como este. Hice un video de cuando me iba a vivir a México. Como que tenemos que hacer algo diferente. ¿Qué tú crees de México? México es lo mejor. Hice otro video de cuando me venía a los Estados Unidos. Entonces, esta es como la tercera parte de que me voy de los Estados Unidos. No es clickbait, no es nada. No es mentira, es súper real. Y en este video quiero explicar por qué. Quiero dar mis razones. Bueno, mi gente. Esta es una decisión que tomé hace un tiempo ya. Unos, puedo decir, dos meses desde que compré el pasaje. No voy a decir hacia dónde me voy a mudar. Quiero dejarlo de sorpresa. Creo que en los otros videos siempre he dicho a dónde voy. Entonces, como que mato el gallo en la funda. Pero en este video específicamente no voy a decir a dónde voy. Voy a decir por qué me voy de los Estados Unidos. Es simple. A mí, una de las cosas, una de las bendiciones que nos da o me da a mí trabajar en YouTube es de que yo puedo vivir donde yo quiera realmente. Mientras yo tenga una cámara y luces para grabar, yo voy a seguir grabando. Yo voy a cumplir casi 10 años haciendo videos para YouTube. Y algo que se han dado cuenta es el cambio de escenario. Que no ahora, editor, no lo hagas ahora. Pero para cuando cumpla 10 años, yo quiero hacer un video en donde muestro todos los escenarios en donde yo he grabado. Tengo ese espíritu aventurero. Me gusta viajar y no solamente viajar, sino que vivir en otros lugares. Como que me aburro de lo mismo y siento que ayuda mucho a la energía del canal. Ok, por eso fue que me fui a México. Y antes de tomar la decisión de irme de los Estados Unidos, pensé en la última vez que me fui de los Estados Unidos, que fui a México. Y fue como que un flashback de toda la experiencia, toda la increíble experiencia que fue irme a México. Hubieron algunas malas experiencias, pero en su mayoría fueron todas una gran experiencia de vida. Vivir esos dos años que me quedé en México es algo que lo voy a llevar siempre aquí en el corazón. Me encantó eso. El canal subió de una manera estrepitosa. No sé si esa palabra existe. Yo en México fue que llegué al millón de suscriptores. No sé si ustedes saben eso. ¡Aquí entra la familia! Me encantó, o sea, me encantó la aventura de estar en un nuevo país, vivir en ese país. Todos los lleva y trae, que trae el hecho de vivir en un país distinto. Mi Draw My Life lo voy a dejar aquí debajo para que lo vean y me conozcan un poquito más. Yo soy originario de la República Dominicana. Vine a los Estados Unidos en el 2005 y eso fue una experiencia muy interesante. Y desde ese tiempo siempre me he estado mudando. Casi 10 años en New York, pero me mudé aquí a Chicago y después me mudé para México. Me gusta eso. Siento como que le da una nueva vida al canal. Siento que me da una nueva vida a mí. No me aburre. Esto de hacer videos de YouTube puede llegar a ser aburrido. Y conozco muchos canales que se han retirado porque entran en la rutina y se cansan. ¿Me entiende? He visto muchos canales que se cansan de la rutina porque están en el mismo sitio, no tienen una nueva experiencia. Pero a mí no. Yo tengo ese espíritu aventurero. Me gusta. Estoy asustado. Tengo miedo. Tengo nervios de este cambio. Le voy a hacer un videíto aquí para que vea cómo nosotros estamos ya. Ya yo me mudo mañana. ¿Ok? A ese país. Esto lo estoy haciendo. A ver. Esto lo estoy haciendo un día antes. Miren aquí ya todos los arreglos. Ya está decidido. No es algo de que marciano, pero piénsalo. No, no, no. Es un desastre, pero miren ahí que ya no está la computadora Windows. Esto lo voy a quitar. Ya mi ropa, no queda nada de mi ropa. No está esta parte de aquí. Fíjate que está todo vacío. Lo único que queda es esta parte de aquí, la parte que ustedes están viendo. ¿Por qué me voy? Ya les expliqué. Por el espíritu aventurero. ¿A dónde me voy? No lo voy a decir. Vuelvo y repito. ¿Qué va a pasar con el canal? El canal sigue igual. O sea, muchos de los videos que ustedes han visto en estos días ya yo no estoy aquí cuando esos videos subieron. ¿Ok? Entiendan esa partecita. Ya yo no estoy en esta oficina cuando esos videos subieron. Lo que quiero decir con esto es que yo me preocupo mucho por el contenido, por tener contenido. Así que ya al sitio donde yo voy a vivir, ya yo tengo un estudio allá formado. Así que usted ni se va a dar cuenta de la transición. Tal vez dure uno o dos días sin subir videos después de este para como que marcar. Pero en verdad yo tengo videos para todos esos días. Si usted quiere ver toda la aventura como el behind the scenes, en mi canal de vlogs siempre es donde están todas las aventuras de lo sucedido en México y es donde van a estar todas las aventuras de este nuevo país que me voy a mudar. ¿Cuánto tiempo voy a durar en este país? Bueno, en México yo dije que iba a durar un año, duré dos. Aquí yo voy a durar un año y creo que va a ser un año. No creo, no lo veo posible de durar dos años, aunque nadie sabe. La experiencia que tuve en México me ayudó, o sea, me enseñó que no puedo decir no, que me voy por un año nada más. Estoy súper emocionado, súper emocionado. Yo ya dije asustado, nervioso, ya este es el único video que voy a subir de la mudanza en este canal. Aquí vamos a seguir con tecnología y en mi canal de vlogs. Ahí es donde voy a subir todos los detalles, todo el behind the scene, la mudanza, el vuelo. Todo eso va para el otro canal de vlogs. Ok, esto solamente es, me voy de los Estados Unidos. Ya en el otro canal voy a decir a dónde, ya voy a dar más detalles. Creo que eso era todo lo que quería decir. Por eso es que siempre mi mamá me dice, anota las cosas. A mí me gusta hacer videos así sin anotar nada. Pero ya eso es todo por este video. Yo espero que le guste. Como dije, nada cambia en el canal de Marciano Tech. Sé que no tendremos videos como la máquina de Walmart, pero ya le iba a llegar su final también a esa serie. Voy a hacer nuevas series en el país que esté. Series de cosas que nos interesen. Ok, lo dejo que se maten ahí en los comentarios. Eso ha sido todo por este video. Si ha gustado, como siempre, una manita arriba. Digamos un adiós a los Estados Unidos. Marciano Tech, cierra. La sección. Este es el último video que hago ya en el estudio. El último. Díganle adiós. A la maima. Díganle adiós a este estudio. Bye, bye.